El melón es una de las frutas más refrescantes que puedes encontrar y perfecta para hidratarte durante los días más calientes del verano. Esta fruta está en efectiva desintoxicando el organismo que se ocupa para realizar curas. Comiendo sólo melón durante 24 horas o desayunando melón durante una semana, se puede limpiar el cuerpo, mejorar la apariencia y la salud de la piel y disminuir los nervios. Por tener un importante contenido de agua, funciona como un genial diurético, ayudándote a eliminar las toxinas a través de la orina. También la presencia de betacaroteno en el melón, especialmente en los de pulpa anaranjada, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades del corazón, enfermedades degenerativas y el cáncer. Su elevado contenido de potasio lo convierte en una buena opción para quienes llevan dietas hipocalóricas. En la gastronomía lo podemos degustar en diferentes platos. Lo podemos consumir sólo en jugos, helados, ensalada de frutas, en sopa de melón, en sopa de melón y almendra y en este rico pasapalo, como el que tenemos acá de jamón con melón. Mientras yo lo disfruto, vamos a conocer cuáles son los valores nutricionales que nos aportan. Esta es la composición nutricional del melón por cada 100 gramos de porción comestible. Calorías, 34. Agua, 90,15 gramos. Proteínas, 0,84 gramos. Lípidos, 0,19 gramos. Ceniza, 0,65 gramos. Hidratos de carbono, 8,16 gramos. El melón es una de las frutas más populares del verano. Los hay de muchas variedades distintas, pero todos comparten su sabor dulce y refrescante. En la gastronomía podemos degustarlo en diferentes platos, como la sopa de melón, melón a la cazuela, gazpacho de remolacha y melón, sopa de melón y almendras, jamón con melón, ensalada de melón con queso feta y vinagreta de anchoas, sopa de melón al jengibre, ensalada de frutas, helados y el saboroso y apetecible jugo de melón.